El Casino Campestre es el parque urbano más extenso del país. Se cuenta que su origen está ligado a las Ferias de la Caridad, actividad fuertemente vinculada al comercio en la urbe. El pulmón verde de la ciudad de Los Tinajones es un espacio por excelencia para disfrutar e interactuar con la naturaleza. En sus inmediaciones destacan importantes lugares de obligatorio interés para los visitantes, como el Parque Zoológico, la Glorieta y varios monumentos a personalidades y hechos históricos. Ahí se encuentran los obeliscos en homenaje al héroe desconocido y al vuelo Sevilla-Gamagüey, primero que se realizó desde el país ibérico hasta la mayor de las Antillas, aunque los archivos históricos españoles los recogen como el vuelo Sevilla-Havana. El Casino Campestre se ha convertido a lo largo de la historia en uno de los centros de sano esparcimiento más importantes de la ciudad de las iglesias, y no cabe duda, la frondosidad de sus árboles continúan atrayendo personas de todas las edades. Desde Audiovisuales Príncipe, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe.